Quiero saludar a la opinión pública y estamos trabajando como siempre en bien de la educación sobre todo de la salaverrina y tratando de impulsar esta institución al lugar donde siempre ha estado y de la cual no debe haber este... debemos llegar nuevamente a ese sitial que siempre ha tenido salaverrina En el aspecto académico, las acciones educativas se han desarrollado de la manera más normal dentro de todas las situaciones pedagógicas que se han presentado y de las innovaciones que se dan también que el gobierno está apostando por mejorar, entre comillas, la educación personalmente pienso que solamente se mejorará la educación cuando se mejore haya una revolución sistemática de lo que son los contenidos porque es ahí donde es la pobreza de nuestro... el contexto educativo peruano en los contenidos de lo que realmente se le da al estudiante Nosotros contamos entre los tres niveles alrededor de dos mil alumnos aproximadamente, tal vez un poco más de dos mil alumnos, divididos entre los niveles de inicial, primaria y educación secundaria Nuestra institución venía adoleciendo, digamos, de los beneficios que da el Estado en lo que es mantenimiento desde la última vez que dieron, según me informé, del 2008-2009 De ahí para acá, como se está siguiendo el proyecto de la reconstrucción de la institución en su totalidad no se ha venido recibiendo este bono, estos beneficios de mantenimiento pero en el presente año hice una gestión con el ingeniero Enríquez, que es el encargado del aspecto de infraestructura de las instituciones educativas a nivel de la UG de Suyana y él se hizo la consulta y fue considerada nuevamente la institución para mantenimiento Este año se ha dado en dos fases, la primera fase se empleó en reconstruir la parte de entrada del alumnado la parte de portón, servicios higiénicos, cambios de vidrios, tanto en nivel primaria como secundaria que una gran totalidad de las ventanas estaban con los vidrios rotos se los ha repuesto nuevamente, se han mejorado algunos ambientes he hecho mejores en algunos ambientes, sobre todo en áreas técnicas, en lo que es radio y televisión y en el segundo mantenimiento, más que todo, se ha hecho el pintado del colegio algo que veníamos pidiendo de una manera, digamos, prioritaria y gracias a este segundo bono del Ministerio de Educación para Mantenimiento lo hemos podido pintar en todo su perímetro y el casco, se puede decir, perimetral del edificio principal ¿Para, en totalidad, cuánto han aproximado, más o menos, que ha venido el Estado apoyado acá del dinero? En el primer mantenimiento nos hizo llegar 23.400 soles de eso ya se dividió en ocho, atendimos en ocho requerimientos para distintos en el segundo bono de mantenimiento ha sido de 26.035 soles y gracias a Dios nos ha permitido pintar todo el contorno perimetral del colegio y también, como lo repito, el casco del edificio principal que adolecía de hace muchos años que no se pintaba de la manera o la forma como se le ha pintado haciéndole todo su rasqueteo sus resanes en las partes que ha estado ya deteriorado porque la infraestructura ya está bastante deteriorada razón por la cual también ya estamos a puertas de conseguir la reconstrucción en el comité de mantenimiento lo conforman dos padres de familia y el que habla que lo preside nosotros un padre de familia, el señor Granda el otro señor Carreño hicimos un estudio de las prioridades de las necesidades conjuntamente con un miembro del comité veedor y en base a la priorización de estas necesidades se ha venido atendiendo y dándoles más importancia y énfasis en las necesidades más prioritarias e importantes en esta institución educativa en el segundo mantenimiento fueron los mismos porque la directiva estipulaba que los mismos comités trabajen se hizo el pintado al comienzo pensaba no hacer una parte porque no iba a alcanzar pero gracias al reajuste sobre todo en el precio de mano de obra ya que se han pintado alrededor de 4.855 metros cuadrados se ha logrado pues que por lo menos en esta oportunidad en nuestra institución esté por fuera ya esté más vistosa un poco limpia hasta ahora hemos visto que todavía respetan ya no ponen los carteles de propaganda de fiestas populares espero que sigan respetando porque esta es una institución y es una institución emblemática de la provincia en el comité veedor lo conforma la teniente gobernadora un profesor elegido en la asamblea y también un padre de familia ellos son del comité veedor hacen su informe ya esto nosotros estamos ya prácticamente terminando ya el informe ha sido ingresado por internet aprobado ya por el ingeniero porque el ingeniero encargado del mantenimiento a nivel de UGEL nos ha estado supervisando las obras en una forma consecutiva has hecho el seguimiento respectivo orientándonos que es lo que se tenía y debía de hacer en todo caso ¿cuál sería el informe también que ha hecho la gobernación? acá, representativa claro, justamente estamos terminando el informe para que la gobernadora lo revise y le dé el visto bueno para ya ingresar los documentos definitivos ¿para este año hay un proyecto que se piense cristalizar? prácticamente tenemos ya aprobado el proyecto de la reconstrucción de nuestro emblemático colegio hay un promedio de más de 31 millones de soles ya aprobados, presupuestados para la reconstrucción de este total implementado por todas sus áreas y esperamos que se cristalice lo que estamos a puertas de ya de recibir la resolución definitiva y el próximo año 2015 Dios mediante estar iniciando ya la reconstrucción de este ansiado proyecto ¿cuál sería sus palabras finales para toda la población de padres de familia que apuestan por un futuro mejor de los hijos? la invocación es al padre y a padres de familia y a la comunidad también de que nosotros acá el personal docente todos los trabajadores de la institución lo hacen con la finalidad de mejorar la calidad educativa que se brinde en esta institución pero también necesitamos del apoyo necesitamos que el padre de familia y la madre de familia se involucren digamos en una forma más cerca que le hagan un seguimiento más cercano al desarrollo educativo de los estudiantes acá nosotros siempre hemos tenido como en toda institución problemas problemas a veces de evasión problemas de bajo rendimiento muchas madres de familia se acercan a fin de año cuando ya prácticamente se puede decir ya es imposible que el alumno el estudiante recupere en poco tiempo todo un año de trabajo se han venido pero este año este año con relación al año anterior se ha mejorado se ha mejorado en el aspecto académico de aprendizaje de los alumnos sobre todo también con mayor participación de los alumnos en los diferentes eventos que han habido tenemos fortalezas en nuestra institución que son los talleres talleres técnicos este año pensamos crecer ojalá y la comunidad nos brinden la oportunidad de traer a sus hijos tratamos siempre de dar lo mejor para que los alumnos siempre adquieran lo mejor se lleven lo mejor pero también queremos también que así como se matriculan también les hagan un seguimiento que participen más de cerca nosotros estamos enfrascados en esa tarea de mejorar de mejorar la calidad educativa de mejorar también la calidad no solo académica sino también de formación personal creemos de que nosotros mancomunadamente padre familia y docente y personal directivo vamos a volver a ponerlo en la institución que se merece la institución la verdad hecha noticia la verdad hecha noticia entrevistas comentarios noticias de que hacer diario la verdad hecha noticia la verdad hecha noticia no 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 no